¿Qué está pasando mi gente? Oye, bienvenidos a un nuevo Nintenderos Podcast Oye, ¿qué está pasando? Oye, pues vamos a tener un podcast bien chévere Porque vamos a hablar de un par de temas que han corrido por las redes sociales En todas las relacionadas al mundo de Nintendo Y los últimos juegos que han salido, ¿ok? Pero para eso tenemos que traer al papillo El que sabe, el duro, el placa placa boom boom ¿Qué está pasando? ¿Qué hay? Oye, papi, ¿qué está pasando? ¡Hola, mi! Por fin, hype, hype, hype Estoy como que volviendo a ser yo Jugando el 4 de julio Tuve un bello challenge Que a mi comunidad le encanta clorearme Y tenía el Patreon Challenge Que estaba jugando Helldivers el 4 de julio Pero el Patreon Challenge implicaba Que si la gente pagaba cierta cantidad de puntos Viajarle un ñaquía a un hot dog Pero ira mientras jugaba O si pagaba 1200 puntos Tenía que terminar el dicho hot dog Y pues tuve que buscar un supply Porque yo pensaba que con dos nada más me daba En menos de una hora me hicieron terminar dos Y después tuve que buscar dos más Estaba juleteado Pero se pasó brutal, de verdad Fue un vacío muy chévere Oye, ahora que mencionas Helldiver Estoy buscando aquí rapidito ahora mismo Los Steam Shorts Entonces veo No, 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 no No pides eso Estoy buscando y no lo encuentro aquí No, no, no ¿Qué pasó con Helldiver, papillo? Fíjalo acá, el número 49 ¡Ave María! ¡Ave María! ¿Qué pasó ahí? Ha perdido el 90% ya de sus jugadores ¿Por qué? ¿Qué pasó con Helldiver, brother? ¿Qué pasó ahí? Yo diría que es el ciclo normal de muchos juegos multiplayer Que empiezan con una fiebre bien brutal Y después, mira, va bajando poco a poco Yo ni siquiera pensaría que fue por la controversia que hubo hace par de meses Yo diría que es más parte del ciclo normal de los juegos ¿Tú crees? Te voy a decir algo En febrero ellos alcanzaron esta cantidad, ¿verdad, gente? Sí Y siempre que este juego era pago Se hubiera que pagarlo 30, 40 pesos para poder jugarlo Entonces, si hacemos una pequeña comparativa Con el que ahora mismo corriendo Todo el mundo está jugando Que es el de First Descendant First Descendant, con Ticket es un juego gratis No ha llegado a ese... A la dada Al pick Y lo que pasa No, Helldiver fue una sensación El problema que yo creo que ha tenido Que ha perdido tanta gente Helldiver particularmente Es que haces lo mismo todo el tiempo Tú eres el que hace el lore Tú eres el que hace las misiones, básicamente Y los major orders que tiran Pues es parte de un pequeño lore Pero esencialmente Haces lo mismo todo el tiempo First Descendant Ya lo jugué, lo probé Pero no siento que sea un juego I don't know Como que me va a capturar Ok, ok, ok Helldiver tuvo dos o tres cositas Como que eran appealing al público El Friendly Fire estaba cool La gente se cura con eso Es que Helldiver es un tripeo bien brutal Tú estás jugando con tus panas Tú vas a vacilar bien chévere El lore del juego no se lo toma en serio Versus si tú tomas un juego como The First Descendant Que es un juego que quizás Trata de tomarse un poco en serio Ajá Pero no siento Sí que va más en la línea tal vez De Warframe Ish Y Warframe no era tan appealing Warframe slash Destiny Slash Overwatch Como que Exacto Siento que toma un poco De muchas franquicias Y yo creo que ese es el problema Que está teniendo Que no tiene como que Su propia identidad Como que se siente Un poco genérico También me mencionaste uno Fuera de cámara Outriders Ajá Este Pues me recuerda mucho A Outriders Lo poco que he jugado De este juego Van como dos horas y pico Más o menos Yo creo que un poquito más Pero Yo tengo que decirte Que este juego En un momento dado Este de De Ahora que lo estoy viendo acá Me un poco Sigo mirándolo Me recordó A otro juego Me vi por la esencia Del área Donde ellos están ubicados Te voy a enseñar Cuál es No te voy a decir Cuál es Quiero que lo vea Ok 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 Me vas a entender Cuando te lo diga Me vas a entender A mi se me parecían Cosas de Destiny 1 También Pero I don't know Siento que le falta Algo Vamos a ver Si es que no sé Como que no me ha capturado La historia tampoco Es como que Gran cosa La historia Es como que Bien cheap Como que Los diálogos Se sienten Como si fuera Una película de Marvel Como que Estás en una zona De guerra Y todo el mundo Está feliz Ok Ok Como que Mira Me recordó Me recordó Este juego Por alguna razón Oh Sinobl y Crónico Pero es por La parte donde Comparas Que están como En el área del planeta Como en la base Y tiene ese contraste De colores De lo que tuvo Un momento dado Lo que fue Sinobl y Crónico So Esta es el X Que nunca he llegado A Switch El X Que se queda muy De este juego Pero alguna razón Me dio Me dio ese feedback No sé Me dio ese calentón Pero En el gameplay Este juego Se parece a Warframe O Destiny No sé Tú me dices Warframe Outrider Se siente también Un poquito Como que Tiene algunas cositas Que estábamos mirando El panamello Como que en la interfase Lo ha jugado ¿Qué te pareció? Sí lo ha jugado Está bueno Pero No es un juego Que me ha logrado Capturar Como que la historia La historia Si tú Estás jugando Este juego Por la historia No lo hagas Juega nomás Por vacilar Con tus panas Por hacer las misiones Porque es que la historia No se siente Como que Fun No se siente Que nada interesante Está pasando Como que Algunos personajes No se están tomando La historia Muy en serio Tampoco Como que La que se llama Bonnie Por alguna razón Siempre está alegre Aunque estamos En un ambiente Que podemos morir todos Claro Y es como que No estoy demasiado alegre Por ejemplo Y por darte un pequeño contraste Porque es que lo he estado jugando Estos días El DLC de Destiny Perdón Ok Este Destiny Un juego De los personajes Si en un momento Pueden hablar Y son Heidi No es que tanto El tiempo Bien greedy Bien molesto Bien serio Pero como que Es un juego Donde Si es algo bien apocalíptico Como que Hay que resolver Este problema Como que siento Que el juego No se toma eso Como que en serio Como que No sé No es una historia La que Que te va a capturar Entiendo No sé A mi por lo menos Me ha gustado el gameplay Yo tuve oportunidad De jugar el juego Yo lo jugué Me gustó Yo no soy el más amante De los shooters Yo todo el mundo lo sabe Yo no soy el más papo shooter Toda la vuelta Pero me gustó Lo jugué Lo jugué en PC Quiero intentarlo en Xbox Para ver que tal Pero Me gusta Si tienes panas Para jugarlo En multiplayer Con amigos Debe ser mucho más Llamativo Interesante Entre todos Jugar Y entonces Maybe ponerlo en Super Hard Y jugarlo con 4 personas Tú y 3 más Se van a curar Porque la verdad Es que el juego Está para hecho Para eso El looteo me gusta Está bufio Que tú puedas Mientras vas pasando Mis diferentes misiones Hay continuas A veces una misma Tienes varias misiones Todas te dan loot Todas te dan dinero Entonces Digo Y artefactos Mejores armas Whatever Yo no soy más experto Pero sé la que hay Tienes level 7 Yo le metí como 2 horas Sí Estamos más o menos En el mismo level Yo voy por 3.4 horas También en la página Mía de Steam Pero La realidad es que I don't know Siento que Las cosas reales Como que para tú Customizar bien también Tienes que sacar Mucho dinero real Si realmente Quieres Customizar bien las cosas No lo que ganes Pero como que Si quieres verte diferente Ah Ya me entendí Entendí Como que El premio Como tal Son demasiadas cosas Un poco básicas Y si tú quieres Verte diferente Y distinguirte Por ejemplo Este personaje Que estás viendo aquí Eso es pagado Tú no vas a usar a Bonnie Simplemente porque Te la van a dar Ah ya Por lo que estaba buscando Hasta ahora La llevo poco tiempo Capaz que más tarde O Rewar o algo así Pero Este Por ahora Siento que tengo que pagar Por las cosas que yo quiero Y eso como que Bueno No pero juego es gratis Tampoco O sea Yo tengo que decir algo Sobre eso Y no lo digo Por lo que estabas diciendo Ahora mismo No lo voy a decir Para nada Por eso Para nada O sea Juego para nada Pero Oye O sea El juego es gratis Mano Todo el mundo lo puede jugar O sea La compañía tiene que ganarle Por algún lado Y siento que a veces No gusta Que la compañía te dice Mira pues tienes que Como tú dices Ahora Este personaje El más brutal de todos Tienes que pagar Para usarlo ¿Entiendes? Como que yo entiendo Que es un muerde Pero Coño Pues gratis Mano O sea Por algún lado Tienen que sacar Un retorno Porque eso costó Millones hacer Lo que si te puedo decir Es que a la gente Por lo menos Hay menos resistencia Cuando algo es Puramente cosmético Ok Y ahí entonces Como que pues Está bien Te doy los chavos Y brengamos Claro Pero cuando algo Influencia en el gameplay O habilidades Ahí es donde la gente Muestra más resistencia Como si se convierte O se siente En un pay to win Ok Exacto Ahí es donde la gente Le encuentra un problema Claro Mientras sea cosmético Yo no tengo problema Con quedarme Con el skin básico Y no me importa Pero si tú me estás Escondiendo un personaje Detrás de pagar Para yo jugar mejor Ahí es donde voy a Tener un problema Bueno pues Técnicamente tienes razón Pero eso no lo hace Entonces gacha O no es así Pregunto Para conocer Porque Genshin Impact Si nos podemos hablar ahora Del otro juego Que salió recientemente Que es el de Sound Sound Zero Este juego también Corre en ese formato Gacha Con los personajes Y la vuelta Y todo Es revolú Flow Genshin Impact Porque esto lo hizo Mi joyo Los creadores De Genshin Impact Entonces ¿Es parecido A pay to win? ¿Cómo es la cosa? Por lo menos Así lo siento Ahora en el principio Puede ser que Con el grind Más tarde Me den Alguito Extra Pero Por lo menos Así me ha dado El feeling O por lo menos Esa primera impresión Y ese es el problema Las primeras impresiones Valen mucho Porque Si tú no sientes Que el juego Te está premiando Inmediatamente Como que Uno se va a quitar Claro Sí Pero tiene que tener Ese tipo Pero también Tiene ese luteo Para eso mismo Mientras más Tú vas jugando Más te vas premiando Para que tú puedas Seguir Subiendo Tu carácter De nivel Y poderle Ponerle mejores cosas Y la La alma Y toda la vuelta Pero entonces Gacha Es cuando es al azar Que tú consigas Un personaje De juego Y es al azar No es que lo tienes aquí Y lo compras Con 20 pesos No tienes que tirarle Por arriba abajo A ver si te sabes Si no suerte ahí Genshin es así Y esto es básicamente Como si estuvieras Haciendo una forma De gambling Ok Porque pues Realmente estás apostando A que te salga Claro Y sí Y tienes que tener suerte Para que te salga Aquí por lo menos Pues mira si lo quiero Voy y lo compro Y whatever Claro No tienes que gastar 100 pesos en gacha Con 20 pesitos Luego lo tienes y ya Exacto Yo a veces pienso Que si tú realmente Te gusta el juego Y estás bien modico En el juego Y le vas a sacar El provecho Y no te costó nada Y ya le han metido 15, 20 horas Y no te costó nada Mano que le metas 20 pesos por un personaje No está mal Porque la forma De terminar Los diversos Se llevan un poco Para atrás Ese cariño Y el multiplayer De Halo Fue bien absurdo Tú pagabas dinero A veces por tener Un color extra Y mucha gente Estuvo molesta Pero aquí por lo menos Mira Personas Vean acá en el Diablo ¿Tienes un chopo O algo así? Pregunto Tienes unos war bonds Gratis Y tienes unos Que son premium Ok Pero no te afectan Mucho en el juego Si hay una que otra Almas Ok Que la gente Están buscando Ok Pero también Te la puedes ganar A través del juego Sin tener que Pagar por ella Porque Puedes ir acumulando Los puntos que te dan Del premium Y tú puedes ir Comprando esos puntos También dentro Del currency del juego Entiendo El juego Te dice Mira Te vas a tardar más Si lo haces sin pagar Pero lo puedes hacer Sin pagar Ok Ok Maybe en el caso De Freddy's No habría que jugarlo Un poquito más Para ver si es así Te pregunto Yo entiendo que sí Yo creo que Pero me vi a alguien Que le haya jugado Los comentarios Que no nos puedas decir Darle parloritas más Por lo menos Yo entiendo que le voy a dar Como 3, 4 horas más Antes de formular Como que una opinión final Del juego Seguro No, no Porque podemos A hacerle todo Si lo comparamos Por ejemplo Es el diver Tienes que pagar 40 dólares Para poder comenzar a jugar A ver si te gusta Freddy's Es un free to play O sea Todo el mundo lo puede jugar Y no pagarle un peso Nunca a la compañía No le metiste nada Dinero A mí me pasó eso Dime 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 No, no Que voy a decir Que el opening del juego Estuvo bien bueno De este producto Si, no, no Está cool Está cool Que tipo de juego Está chévere O sea Yo que no soy amante Está gufiado Pero un juego Y todo lo que compran Lo tienen Y toda la vuelta Pero es lo que te digo So Maybe Por ejemplo En este caso Ginching Para el free to play Bueno yo nunca le metí Más allá de 60 pesos Que te comenté Pero si no hubiese querido Comprar ningún personaje No le metía dinero Y el gameplay del juego Lo seguía disfrutando Y ellos te regalaban Cositas Para que tú De vez en cuando Subaras un pool A ver si te salía Otro personaje Y los cachaba Pero lo que te digo Es eso Maybe la compañía Que no trabaja Yo he visto que 40 Senna Están metiendo Contenido por el lado En cuestión de Tienen plus En bonus En 30% de experiencia Y cositas así Para motivar a la gente A mantenerlos activos Pero hay que haber Un juego nuevo Si por eso mismo No lo quiero descartar Inmediatamente Porque estamos hablando De que esta compañía Ha tirado juegos Como el de MapleStory Que a mucha gente Le gustó Claro Claro Creo que también Yo estoy chequeando A ver si Dave the Diver También era de ellos Déjame abrirlo No, no, no No, no, no Era MapleStory Fue uno de los primeros juegos MMO online En tener fama Mi hermano jugaba a eso Hace 10, 15 años atrás Y tú ya lo juegas O sea Es una realidad MapleStory Es un juego Que lleva años Pero años, años Y le sigue metiendo Y ha dejado Chao de verdad So El que no sepa que es MapleStory Le voy a hacer aquí Rapidito Ponerle el trailer Esto es un juego Sale en PC Es básicamente Con personajes así Y vas y es chiquitito Y son así como que pequeñitos Y tú haces combate Y todo O sea Es en tu din Es tu din No creo que esto No es un trailer de eso Esto es de música Para la mía Wop, 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 wop Sí, esto fue un Wops Pero básicamente Fue un juego Del 2012 Que Este Mucha gente Estuvo en Fiedra Yo por lo menos Nunca tuve la oportunidad De jugarlo Pero Por lo menos Me han mandado Buenas referencias Del juego No, no El Sporting es un buen juego Este tipo de gameplay Así de ladito 2D Es como un Terraria Pero no Construyendo ni nada Simplemente It's what it is Sabe jugar Y subir de level Y comprar mejores armas Y toda la vuelta Y en su momento También sigue apagando También tienes que apagar Para tener mejores cosas Así que ¿Me ves el diseño del juego? Anyway Yo lo voy a seguir jugando Lo voy a seguir probando A ver qué tal Y la semana que viene Bueno, vamos a discutir A ver qué tal A ver si cambia esta opinión Mira Oye, por último Lo traemos en el vacilón Ven acá ¿Por qué tú crees Que Genshininpa Nunca salió Para iniciar No switch Hablando claro By the way Este fue el trailer Que originalmente Ellos dijeron Que iba a salir Para switch Este es el trailer ¿Y ese era el juego Corriendo en switch O era simplemente Escenas del juego Yo creo que esto Es un si Hay escenas del juego No estoy seguro Mira, bien flow Zelda Yo pensé Es que el juego Cuando salió inicialmente Tuvo mucha crítica Por Zelda Porque se inspiró Para ser bien brutal En lo que fuera Legend of Zelda Breath of the Wild Y eso como que En un momento dado Molesto Vamos Es lo mismo Que ahora está pasando Con el tema este De Del AI Que Nintendo dice Que no quiere AI Que como que No está puesto para eso Yo te apuesto Que tiene que ver Con lo de Power World Opinión Como que están Resentidos con ese tema Y tal vez no Prefieren mejor Y dice No, no, no Nosotros vamos a hacerlo nosotros Y ya está ¿Qué tú crees? Power World Nunca confirmaron Que ellos usaron O no usaron AI Para diseñar Los personajes Digo Bueno Maybe no usaron Maybe no usaron Eso El AI Pero Porque ellos mismos Han admitido En otros juegos Que han utilizado Los AI Eso no les molestaría A ellos Admitir que usaron AI Para Power World No sé si sea Esa la razón De Nintendo Estar un poco resentido Con el AI Maybe de ahí Ellos se inspiraron Maybe Inicialmente Maybe los primeros La base Viene de ahí Porque ¿Verdad? Es lo que puedo pensar Tal vez la base Inicia Porque hay personajes Que son bien idénticos A personajes de Pokémon Y es una realidad Tenemos el El Cinderella De Pasto aquí Flowibi ¿Me entiendes? Tenemos al Electaboz Acá Mature Edition Tú sabes Y cuando vienes a ver Pues sí En su momento Claro Yo estoy súper seguro Que Power World Se inspiró De que no se usaron Este ¿Verdad? AI No estoy seguro Pero Nintendo Como que le Tocó eso Y pica Y pico 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 Yo creo Que yo creo Que es Nintendo Más tomando un stand Contra LAI Pero Dime la noticia primero Mira Vamos a leerla Vamos a leerla Esta es la noticia Dice Nintendo No quiere utilizar La inteligencia artificial Por una muy buena razón Dice Shuntaro Fukura Furukawa Dice que la compañía Tiene décadas de experiencia En la creación de videojuegos Mira lo que está diciendo Mira el primer golpe Aquí abajo Mira Dice que la compañía Tiene décadas Más de experiencia En la creación de videojuegos O sea que no es una compañía nueva Que lleva dos años en el mercado Creando juegos Con Usando AI Mira a verlo Voy a ver si lo puedes leer ahí Ese fue el primer golpe Ajá claro Los videojuegos Están muy ligados Al avance tecnológico Inevitablemente La forma Que se desarrollan En la actualidad Es muy diferente Como se hacía A 10 a 20 años No obstante Hay una Hay herramientas Cuya implementación Genera Un caluroso Debate Por el momento Nintendo Se quiere alejar De los problemas Nos referimos Verdad A la inteligencia artificial La cual Ves Es más relevante En múltiples sectores Del entretenimiento Es un tema Divisivo Incluso Para los desarrolladores Y estudios Es un tema Divisivo Incluso Para los desarrolladores Y estudios Ok Hay quienes Muestran Es que se me pixeló De momento Y traté de leerlo Con los pixeles Muestran En contra Otros adoptan Una postura Neutral Y muchos más Expresan Su intención De explotarla En los próximos proyectos Nintendo reconoce El auge De la tecnología En constante evolución Pero Por ahora No la implementará Para hacer Sus videojuegos First Party Ahí estamos So Básicamente Lo que está queriendo decir Es que Ellos no quieren Entrarle en esa vuelta Porque quieren evitar El problema Con derechos de autor O sea Que maybe no tengas Volvemos a lo mismo Lo que pasó Que no hablamos de Firewall Que tengamos Al 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 Tipo Hoja Que era Bien obvio Que se copiaron Del Cinderade De Pokémon Porque eso se notaba A legua Era un Como Igual que el Lucario Que maybe Era una inspiración De ciertas cosas Que Para evitar Problemas O que hay Incomodidad O que tu juego Salga y diga Ah Nintendo Usó AI Para crear este otro juego Se copió Y tal Otro juego ¿Me entiendes? Es lo que pienso Yo creo que es más Para evitar La crítica Que digan No hay creatividad Ya en Nintendo Por ejemplo Digamos que tu usas Algo como Dali Don AI Whatever Mi Journey Que son AI Generativas De imágenes Videos Y que quizás Ellos la quieran usar Para generar Nuevos conceptos Vamos a darte Un ejemplo De Pokémon ¿Sabes cuántas veces Nintendo Los han criticado Porque Se les acabó La creatividad Con X o Y Pokémon O cosas así Pero si ellos Llegaran a usar AI ¿Cuál va a ser La crítica entonces? Como que Ay definitivamente Le van a decir No Ya Nintendo Tiene cero creatividad No saben Qué más hacer Y por eso Están usando el AI Y quizás Para quitarle Trabajo a los artistas Que es otro debate También que se forma Mucho Con el AI Pues Nintendo Está dejando Que sus creadores Sean más creativos Y que no dependan De herramientas AI Para crear conceptos Para crear cosas nuevas Sino Que fluya más La creatividad Versus La inteligencia artificial Que yo le puedo escribir Aquí Dame un diseño Que se parezca a esto O que se inspire en esto Claro, claro Y el AI te genera algo Seguro Pues yo te voy a ser honesto Mira Yo creo que Está bien Que se distingan un poco Y se sacan de la línea Del uso Ahora que todo el mundo Como dicen Hay muchos estudios Que dicen Que quieren explotarla Dicen al máximo provecho Yo pienso Que lo que ha hecho Nintendo Es único En todos estos años Es son su IP Tú sabes Lo que es Mario Es Zelda La afiliación Que tienen con Pokémon Game Freak O sea Todo este tipo de cosas Han hecho que sus videojuegos Resalten siempre Por todo lo alto Mira este IP De los Rabbids Como lo unieron Con lo de Mario Y salieron otros personajes Adicionales Que fueron creativos De hecho es Dibujados first hand Por decirlo de una manera Y está cool Que se vea eso todavía En el gaming O sea Pyware está cool Me encantó Y toda la vuelta Pero si uno toma como ejemplo No quiere decir Que usaron AI Pero de que se inspiraron Bien brutas Una cosa bien exagerada Pues obviamente Sabemos que fue así Porque tú lo ves En el trabajo En ciertos elementos Maybe hay otros juegos Que maybe quieran Entrar en esa línea O no Allá en cada developer Con su vuelta Para mí la persona Me agrada mucho Que Nintendo Se mantenga lejos del tema Tú sabes Que es mejor Sí, es verdad que sí Mantienes más La creatividad De la persona De los diseñadores Ya yo te digo Se puede usar Para mil formas diferentes Pero ahora mismo Leia ya ha demostrado Que quizás está un poquito En sus comienzos todavía Que no te va a dar Algo fresco Algo nuevo Simplemente va a ser Algo inspirado En otra cosa Y quizás Es parte de la naturaleza humana También nosotros Inspirarnos En otras cosas Claro Porque uno no coge ideas Seguro Seguro uno coge ideas De lo que está corriendo por ahí Uno aprovecha la vuelta Pero de ahí Hacer cierta otra vuelta Es fuerte ¿Entiendes? La gente lo sabe Cuando entra Es la que hay Así que Déjanos saber Tú en los comentarios ¿Qué opinas? ¿Entiendes que Nintendo Debe correr con la vuelta De los AI? ¿Entiendes que no? ¿Entiendes que estás de acuerdo Lo que sea así? Mientras más originales Tú puedas ser Yo siempre he dicho Que no está mal Que también tú Mire Y diga Contra esto me gustó Déjame como yo lo hago A mi manera full Pero que tienes la idea El concepto Del esqueleto Y lo puedas trabajar Para que no se vea Tan overcross O que no vaya a afectar A la otra persona Lo que tú estás haciendo Porque es un digno copiete Este Pues no está mal Que mires Pero Que lo hagas CopyPay Exacto En los mismos lugares Hagas todo ese tipo De cosas así Pues es un ejemplo Pero lo que te quiero llevar Es que sí Molesta Y yo creo que entonces Nintendo quiere evitar Estar en esa línea Pienso yo Al decir no Yo tengo un punto Que yo diría que Personalmente A mí no me molesta Si una compañía Usa o no usa Inteligencia artificial Para complementar Sus diseños O quizás porque Por ejemplo Tú puedes tener Un artista Que tenga un Un bloqueo mental Ese día Un ejemplo Y como que Este Y puede usar La inteligencia artificial Para que le sugiera Diferentes diseños Como que ¿Cómo se vería esto? ¿Cómo se vería Claro Si yo hago un diseño Que se parezca a esto En este estilo? Y puede ayudarte A abrir A abrirte creativamente A hacer tu propio diseño Sí, sí, sí Te da Te da Como que Por eso yo no le veo Malo el uso De la inteligencia artificial Siempre y cuando La uses como herramienta Claro Y en muchos casos Si los estudios la usan Y deciden no decirnos nada Claro No nos vamos a Enterar Y muchas veces La inteligencia artificial A un juego bueno No lo va a hacer malo Va a seguir siendo bueno el juego Y a un juego malo No lo va a hacer bueno Tampoco Claro Es más una herramienta Que puedes utilizar Para mejorar Quizás tu flujo de trabajo Eso va, sí Y eso es lo que pienso En eso estoy de acuerdo contigo No es malo que tal vez No está mal Que tú utilices la herramienta Y digas Contra, esto está nítido Pero yo lo haría así Pero esto me gustó Me da como que ese El uso Contra, nadie Porque a veces tú también Estás buscando inspiración A ver dónde consigues Diferentes cosas Y estás horas y horas Y horas buscando A ver algo que te sea appealing Y no consigues nada No te agrada nada Y es que viene la pregunta Estoy bien, estoy mal Voy a apagar la computadora Vengo ahorita A vivirlo para atrás O sea Es bueno que tengas También la herramienta Lo que joroba es Cuando llegan al punto Donde utilizan exactamente Lo mismo que son VLAI Lo meten para el juego Allá adentro Y lo trabajan así Yo creo que es lo más que Que yo creo que es la crítica Principal Lo que quieren evitar Como que tú creaste algo Vamos, dame un Pokémon eléctrico Un ejemplo Ah, ese mismo Vamos para adentro Fua para el juego ¿Me entiendes? Yo creo que es eso Mírate este ejemplo Y cómo la inteligencia artificial Pudiera mejorar Los videojuegos también Implementándola en el juego ¿Cómo? Tú sabes que tenemos Los chatbots Como chat GPT Que tiene voz Y cosas así ¿Verdad? Imagínate Que en vez de programar Digamos Veinte líneas predeterminadas Para un Un NPC Que está en una casita Sino que tú puedas Formar una conversación Completa Con ese NPC Algo que nunca podría Ser un escritor Tú le puedes El escritor puede darle Una base Como un backstory A este personaje Y la personalidad A este personaje Y que ese personaje Te pueda dar contestaciones Que nunca el escritor Pudo haber pensado Ok, ok Y cosas así Pueden suplementar un juego Porque entonces Tiene ahora Como si fuera Un pequeño chatbot En ese NPC Con su personalidad Con su voz Ya predeterminada Pero te da conversaciones Que quizás Ni siquiera el developer Pudo haber programado En el juego Simplemente le ponen Ciertas restricciones De que mira No puedes hablar de esto Porque este plus point No va a pasar todavía Cosas así Pero este es tu backstory Y esto es lo que siente El personaje siempre Claro, claro, claro Pues hermano Vamos a ver a qué llega Todo esto De verdad Yo quiero continuar viendo Lo que Nintendo va a hacer Que salga de los remakes Por favor Y vamos a hacer Cositas chéveres Por favor Bueno, no Y dale Así que tenemos Un par de cosas En la próxima Igual que es la que hay Lo que viene ahora Por lo menos así grande Lo que estamos viendo ahora Que es el Nintendo World Championship Edition Que sale el próximo Creo que es el 18 de julio Ese mismo Ahora este mes Yo creo que esto va a ser Lo más grande Que va a salir este mes En particular Así que veremos a ver Estamos pendientes A ver si Pokémon Tiene un Pokémon Presents Se rumore que para agosto Hay algo por ahí Ya los rumores Están empezando a correr Así que Vamos a ver ¿Quién es la que hay papillo? Cuéntame si ¿De dónde te consiguen papillo? Bueno, me voy a conseguir Como CJ Tactical Gaming Por Facebook Instagram TikTok YouTube Y Twitch CJ Tactical Gaming En estos días Como Carián GamerPer En todas las redes sociales Recuerda que este podcast Sabe todos los martes A las 8 de la noche Coméntanos ¿Estás de acuerdo Con el tema de la idea? ¿Te interesa o no te interesa? ¿Jugaste Freddy Sendan? ¿Es una porquería? ¿Te gustó? No sé Coméntanos Déjanos tu like Siempre es muy importante Y gracias a todos Los que se quedan hasta el final Del podcast Para verlo de verdad Significa mucho más No, dile ahí Dile sí Y dile ahí Gracias Brother Gracias Los quiero Los quiero Ay, se cuidan ¿Qué? ¿ kolay? ¡Ay! Gracias.